Ingresa más allá del éxito. Va a quedar todo listo. Primera carrera. Se da la partida de la inicial del programa. Va saliendo a tomar la punta Ryu. A su costado, Munición, cerca Brisco. Más atrás se desempeña Madame Ginger, Maracanazo, más allá del éxito, Doctor Mateo, King George. Así recorren los primeros 400 metros por el lado de afuera, más allá del éxito, Brisco quedaron peleando. Tercera cerca, Munición. Cuarto, Maracanazo. Quinto acercándose abierto, King George. Luego Madame Ginger. En los últimos 400 metros por el lado de afuera, más allá del éxito, entró a dominar. Más allá del éxito, va sacando cuerpo y medio de ventaja. King George ha pasado al segundo lugar. En los últimos 120, más allá del éxito en la punta. Más allá del éxito, tres cuerpos de ventaja. Segundo, King George. Van llegando a la meta. Primero, más allá del éxito. Segundo, King George. Tercero, Maracanazo. Cuarto, Ryu. Quinta, Munición. Luego Madame Ginger. Brisco. De colero, Doctor Mateo. Gana la inicial del programa. El número 9, más allá del éxito. Con la monta del jinete, Rito Almanza. Para el partido del viento. Vamos allá del todo. No tienes que ver comparing himpa frescoa. Salaga. Vamos allá. Vamos allá.